Bueno, presten atención porque a partir de las 9 de la mañana el foco estará puesto en este sorteo, el sorteo de Procrear desde la sede de Lotería Nacional en la calle de Santiago del Estero. Se va a realizar un nuevo sorteo de las líneas de crédito del programa nacional Procrear. En este caso será para la refacción, la ampliación y la terminación de viviendas y va a contar con la participación de 52.655 familias de todo el país. De acuerdo a lo que detalló la ANSES, informó también que por la tarde se va a realizar un repechaje para las familias que no hayan resultado beneficiadas. Quienes resulten elegidos obtendrán un turno para dirigirse al banco hipotecario e iniciar el trámite para adquirir el préstamo. El sorteo será transmitido en vivo y en directo por la televisión pública y también podrá verse a través del sitio web de la ANSES. Nuevo sorteo del plan Procrear, tema para esta mañana en Visión 7. ¡Gracias!